Pero también tenemos que hablar de lo que va encaminando la Argentina en materia de sustentabilidad, en tema ambiental, y me parece que uno de los temas más salientes es la incorporación de vehículos eléctricos en nuestro país. Por eso tengo invitado en el piso a Cristian Aguirre, responsable de Producto de Vehículos Eléctricos de Renault Argentina. Bienvenido Cristian. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. La verdad que teníamos pendiente esta charla, nos habíamos cruzado varias veces, una en la inauguración de la acción de Salguero y Libertador, cuando empieza a mostrar un hito, donde empieza a ver que se puede cargar este tipo de vehículos eléctricos, y otro hace poquito en la jornada nuestra del Día Mundial del Medio Ambiente. Y la verdad que quería tenerte acá, ¿por qué? Para mostrar y contarle, que le cuentes a la audiencia, ¿cómo empieza este compromiso desde Renault Argentina a traer vehículos eléctricos a nuestro país? Bueno, Renault Argentina, al igual que Renault a nivel global y en Europa, tiene un compromiso con la movilidad sustentable desde hace ya casi 10 años. Los vehículos eléctricos en Europa comenzaron en parte también gracias a Renault, con el Renault Kangoo Zetae, con el Renault Zoe, que es un vehículo de pasajeros, y con esos vehículos de hace 10 años ya se fue consolidando Renault como una compañía líder en movilidad eléctrica en Europa. Siendo la movilidad eléctrica una estrategia global, en distintos países del mundo y en estos últimos años en Latinoamérica, estuvieron empezando a llegar los vehículos eléctricos a la región, donde Argentina, junto con Colombia y también Uruguay y Brasil, se está consolidando como uno de los principales países donde se están implementando los vehículos eléctricos por parte de Renault. Ahí te quería consultar, Cristian, justamente en un país donde no estábamos teniendo vehículos de esta característica, ¿cómo se produce el ingreso y cómo ves que el mercado empieza a aceptar? Porque también hay que entender que hay que modificar un montón de costumbres y también un tema de carga eléctrica, ¿no? Exactamente. En primer lugar, desde Argentina, hace ya varios años que, mediante distintas reuniones, fuimos solicitando, a nivel gubernamental, que tengamos beneficios arancelarios en importaciones, en la circulación, etcétera, en vía pública sobre los vehículos eléctricos. Llegó esto recién a fines del 2017, con un decreto en el cual se permite importar vehículos eléctricos con un arancel de importación del 2% en vez del 35%, como tienen los vehículos importados extrazona fuera del Mercosur. Entonces, ese beneficio arancelario a fines del 2017 fue el impulsor que nos permitió, de alguna manera, poder traer los vehículos eléctricos a un precio que obviamente está por encima del promedio de los vehículos de combustión interna, como los de nafta y diésel, pero no tan caro. Entonces, ese fue como el primer puntapié. Luego de finalizar la homologación, en marzo del 2018, lanzamos los vehículos eléctricos. Ahí te hago un alto, cuando vos decís, no tan caro, hoy para que la gente tenga una idea, ¿cuánto vale una Kangoo ZE en el mercado puesta en la calle? Una Kangoo ZE, precio de lista, vale 1.430.000 pesos, a partir de eso, bueno, después están los gastos de patentamiento, etcétera, pero ese es el precio de lista. Pensar que una Kangoo de nafta está aproximadamente entre 700.000 y 800.000 pesos, dependiendo de la versión. Sí, lo que pasa es que también después hay que sacar la ecuación económica y la devolución, digamos, de lo que te ahorrás trabajando con un vehículo eléctrico en cuánto tiempo, pero ¿cuántos vehículos hoy hay en la calle de Renault eléctricos? Bueno, hoy tenemos 45 Kangoo ZE vendidas en Argentina, desde marzo del 2018 hasta el día de hoy, y bueno, un poquito, reponiendo a la pregunta que me habías hecho anteriormente, los clientes fueron apareciendo, obviamente, una vez que anunciamos el lanzamiento, muchas empresas comprometidas con la sustentabilidad, comprometidas con estrategias globales, que realmente están interesados en ir mirando su flota de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, y bueno, ahí fue un poco donde las primeras preguntas empezaron a llegar por parte de los clientes, que muchas veces se preguntaban ¿cómo hago para cargarlo? ¿no tengo estaciones de carga en la calle? ¿cómo hago realmente? Hoy en día no hay estaciones de carga, ¿cómo voy a hacer? Bueno, eso es un poco cambiar el mindset o la mentalidad que tenemos hoy sobre los vehículos. Nosotros, esto lo comentaba en la jornada, estamos acostumbrados a que salimos de casa y a mitad de camino cargamos un vehículo con combustible y luego seguimos nuestro camino. En el caso de los vehículos eléctricos es completamente diferente, vos cargas el vehículo mientras no lo estás usando, es decir, durante la noche, o mientras vos estás en una oficina, en el trabajo, lo que sea, vos cargas el vehículo y luego lo seguís utilizando. Entonces, es un poco cambiar la concepción de cómo utilizamos el auto y cómo aprovechamos los tiempos muertos para realizar esas cargas. Entonces, con esto quiero decir que es importante que haya estaciones de carga, por supuesto, es importante que haya a nivel nacional, en rutas y también en las ciudades, pero no es tan necesario como realmente uno piensa en un primer momento. Lo que pasa es que me parece que hay que entender y hay que cambiar la cabeza, como bien decías vos, si bien es un vehículo, hay que entenderlo como un dispositivo eléctrico. Exacto. Porque yo cuando llego a la noche a mi casa, cargo el celular. Exacto. Entonces, en este caso, llego con mi vehículo eléctrico y lo pongo a cargar. ¿Qué autonomía tiene en este tipo de vehículos y qué posibilidad de carga tengo hoy? Bueno, Kangoo ZE es un vehículo que ofrecemos en dos versiones, una versión corta y una versión larga. Si bien cambian las especificaciones en las medidas, las especificaciones técnicas son iguales. Tienen 270 kilómetros de autonomía NEDC. NEDC es un ciclo de medición europea que mide mediante velocidad constante, en una temperatura fijada, con un tipo de carga fija, etc. Mide cuánto es la autonomía que puede tener un vehículo. Así que Kangoo ZE también, condiciones ideales, puede llegar a 270 kilómetros NEDC, o si no, 200 kilómetros reales en un uso normal de un... De tránsito, digamos. De tránsito, que estás cargando y descargando mercadería, con un pasajero, semáforos, temperaturas variantes. Entonces, hasta 200 kilómetros reales. Y la carga se realiza de 0% a 100% en 6 horas. Es decir, se pueden realizar cargas parciales, obviamente, que van a llevar menos tiempo. Y, bueno, nosotros desde Renault, cuando vendemos Kangoo ZE, ofrecemos tres empresas de cargadores eléctricos. Si es Kame, Sirlatina y NLX. Si son las tres compañías que nosotros recomendamos. Y, bueno, luego esas empresas van a asesorar al cliente a que puedan adquirir el cargador que lo van a instalar en el lugar donde van a utilizar el vehículo, que más se adapte a las necesidades de cada cliente, ¿no? Una consulta. Los cargadores, digamos, que vendrían a reemplazar a los surtidores, si yo me quiero trasladar más allá de los 200 kilómetros. Con este tiempo de carga no sería posible que yo esté 6 horas en la estación de servicio esperando que... ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, los vehículos eléctricos, obviamente, hay distintas tecnologías de vehículos eléctricos. Hay vehículos eléctricos que permiten una carga rápida, ¿sí? Por ejemplo, ahora Renault lanzó Zoe en Europa, que permite una carga rápida de 50 kilowatts por hora. Es decir, es 8 veces la velocidad de carga que tiene hoy Kangoo ZE. Sin embargo, Kangoo ZE no está concebido como un vehículo realmente para ir de una ciudad a otra. Sino está concebido como un vehículo urbano, un vehículo de trabajo, como lo utiliza Andreani, como lo utiliza DHL, como lo utiliza la flota de Denor, distintas compañías que ya han adquirido Kangoo ZE. Y que, la verdad, que para el uso que le dan, les alcanza y les sobra la autonomía. Entonces, lo pensamos de la manera que haces 200 kilómetros en un día y volvés a cargar el vehículo. Perfecto. Y además tenés la posibilidad de hacer alguna carga rápida en un intervalo, ¿no? Sí. ¿En una hora cuánto cargas más o menos? ¿Para cuánto da autonomía? En una hora podés cargar aproximadamente 35 kilómetros adicionales de autonomía. Es decir que, utilizándolo y conociendo los parámetros, no tenés inconveniente. Lo que pasa es que el movimiento urbano nunca superás los 200 kilómetros. No, no lo superás. Es un taxi, para que se den una idea, hace entre 180 y 200 kilómetros por día. Es decir, el taxi no para. Si un vehículo que está cargando y descargando mercadería, obviamente hace mucho menos en un vehículo urbano. Y bueno, la verdad es que los resultados se ven, se ven que funciona. Al principio, obviamente, te generan estos miedos como estas preguntas que tenés. Pero que luego, a la larga, con estas compañías, están ahora recomprando de vuelta unidades. La verdad que se nota que las rindió y que funciona muy bien. Justamente cuando vos hablabas de resultados, Cristian, hay un plan de movilidad que están realizando junto al gobierno la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué resultados han visto positivos y otros para mejorar? Bueno, estuvimos colaborando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el plan de movilidad sustentable. El año pasado les cedimos en comodato dos unidades de Cangus ETAE para que utilicen por medio, creo que de la Secretaría de Transporte. Ellos pudieron utilizar las Cangus ETAE durante dos meses en tránsito. Y bueno, los resultados que pudimos ver cuando les prestamos las Cangus ETAE fue que principalmente había una gran cantidad de tramos cortos de viajes que tenían que hacer. Si bien utilizaban la Cangus ETAE durante horario hábil, es decir, desde la mañana hasta la noche, siempre les sobraba energía. Entonces usaban todos tramos cortos, distancias, que no es que estaban todo el tiempo circulando, sino que tenían que ir de Barracas, ir a Palermo, estar una hora y media, después ir de Palermo a Mataderos, estar una hora y de Mataderos iban al centro y del centro a Barracas. En el medio hacían quizás 80 kilómetros y les sobraban casi 120 kilómetros de autonomía. Entonces ahí realmente los resultados fueron muy positivos y bueno, los chicos también, esto sí es un trabajo con el ITWA, donde demostraron que realmente es un beneficio para el medio ambiente y para la ciudad. Cristian, para ir cerrando y hablando de este vehículo de diseño francés, como ustedes lo definen, definime qué ventajas tiene hoy, si bien uno las conoce, porque aparte tuve la posibilidad de manejarlo silencioso, si los hay, al principio cuesta acostumbrarse a ese silencio terrible de la motorización, pero qué otras ventajas tiene esta Cangus ETAE. Sí, respecto a lo del silencio es algo que es muy impactante cuando una persona se sube por primera vez y le decís, bueno, ponen el auto en marcha y gira la llave, y lo único que siente es un clic y una luz verde que dice GO y ahí le explicas que ya está en marcha y no escucha ningún ruido. Eso realmente es lo primero que más le llama la atención a la gente. Los beneficios son varios, desde, obviamente, que no haga ruido, que no vibre, porque es un auto que no tiene vibración, no tiene combustión, entonces realmente es muy confortable, tiene una caja tipo automática, algo que es único en el segmento de furgones en Argentina. Tenemos una capacidad de carga, la versión Maxi de hasta 4,6 metros cúbicos, que eso hace que sea el furgón con más carga, el furgón mediano de más carga del segmento. Y bueno, además los servicios de mantenimiento valen un tercio de lo que vale un servicio de mantenimiento de una Cangu de combustión, debido a que obviamente al no tener piezas móviles, al no tener aceite, no tener que hacerle cambio de filtro de aceite, no tener que hacerle cambio de filtro de aire ni de combustible, hace que el servicio de mantenimiento sea mucho más barato y tal como dijo Pablo, a los 120.000 kilómetros, el ahorro puede llegar a ser hasta de 500.000 pesos, si sumamos combustible más servicios de mantenimiento más económicos. Entonces realmente es un beneficio. Justamente hablabas de mantenimiento y acá me están preguntando vía mensajito, ¿cuántos concesionarios hoy pueden atender este tipo de vehículos en Argentina? Nosotros tenemos una red de 46 concesionarios en toda Argentina, y todos los concesionarios de Argentina pueden recibir y atender y hacer los servicios de mantenimiento de las Cangu ZE en cualquier concesionario. Sin embargo, tenemos hoy en día dos concesionarios ZE, ZE para los que no saben significa cero emissions, y esa es la marca en la que reno engloba los vehículos eléctricos. Entonces tenemos dos concesionarios especializados ZE que tienen a su vez un showroom de ventas, vendedores especializados y también tiene técnicos especializados para tratar cualquier cuestión específica de motor o batería del vehículo. Los servicios de mantenimiento son servicios de mantenimiento normales que los puede hacer cualquier concesionario, pero si hay algún problema ya más específico y técnico respecto a la batería del motor, los concesionarios especializados son Galante de Antonio, que está en San Isidro, y el concesionario Tagle, que está en Córdoba. Tenemos planes de expansión, de este año abrir dos concesionarios ZE nuevos, en otras provincias, que ya lo informaremos debidamente, y obviamente la idea es ir expandiendo esta red de concesionarios ZE para que estemos más preparados al arribo de los vehículos eléctricos cuando llegue ya más masivamente. Y justamente cuando hablamos de expansión, me parece que la industria automotriz, por la coyuntura económica, no está pasando un buen momento. Y en cambio ustedes, los vehículos eléctricos se siguen expandiendo, siguen creciendo. ¿Cuál es el objetivo a futuro como marca de poner tantos vehículos en la calle? Mirá, nosotros, hablar de volúmenes hoy en día, la verdad es muy difícil, es muy difícil, el mercado cambia todas las semanas, entonces se nos hace difícil poder responderte eso, pero lo que puedo responder es que tenemos un claro plan de ir apuntando. Primero con Kangoo ZE, un vehículo que ya tiene su experiencia y sus años en el mercado europeo y en el mundo, con lo cual nos permite de alguna manera poder traer un producto ya probado, ya testeado, que funciona, y a partir de los próximos años empezar a traer novedades con nuevos productos para los próximos años. Cortita, Patri. Una pregunta cortita. ¿Cómo es la batería? ¿Me la llevo a casa? ¿La enchufo en mi casa? ¿Puedo tener una batería de repuesto? La batería está integrada dentro del auto, sí, es una batería que está todo por debajo. Ah, ok. Entonces tengo que enchufar el auto. Tenés que enchufar el auto, exactamente. Ah, ok. Sí, 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 y no se puede sacar la batería. Y no lo puedes llevar en la cartera, señora. No, no, está bien. Porque dice que las mujeres en la cartera llevan cualquier cosa. Claro, una batería de 300 kilos se va a complicar, pero bueno. No, no, bueno, por eso quería saber, porque si vivís en un departamento, un edificio de departamento... Lo que pasa es que ahí tenés la posibilidad de adaptar en tu estacionamiento o garage el Wallbox, que es la unidad de carga. Por eso te decía que tenías opciones. Está bueno que lo hayas preguntado, porque a veces no se entiende, y digamos, uno que conoce el mercado y que ha recorrido, lo ve, pero para el usuario que está del otro lado, para el escucha, a veces no entiende que en su estacionamiento o donde pare el vehículo, puede cargarlo a un toma de 220. Perfecto, ahora está acá. Exactamente. Gracias, Cristian, por la visita. Agradable como siempre. Así que espero que dentro de un par de años me cuente todos los modelos. Cuántas hay que están invadiendo. Los modelos eléctricos y ojalá podamos tener uno nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.